¡Muchas gracias! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo el mejor presidente de México en los últimos tiempos y el segundo líder más popular a nivel mundial, compitiendo directamente por el primer lugar con el primer ministro de la India. Los mexicanos nunca esperaron ver a México ubicar a sus gobernantes en estos lugares. Pero en México, el presidente sigue trabajando arduamente, ya que muchos quieren tumbarlo, desprestigiarlo y verlo derrotado. Pero el pueblo mexicano lo respalda. Tanto es el amor y cariño que le demuestran que los mismos mexicanos curiosos y emprendedores empezaron con la fabricación de miles de objetos para enaltecer su gobierno. En la capital del país y en los eventos del presidente, es común encontrar vendedores que comercializan muñecos del mandatario, comúnmente conocidos como Anlito. Y aunque existen diferentes versiones del muñeco, ya sea por su vestimenta, puede ser de traje, guayabera o beisbolero, o por su función, peluche, llavero, imán, entre otras cosas. Hubo uno que llamó especialmente la atención, la juguetería que vende la versión parlante de Amlito. El muñeco dice frases icónicas del presidente de México al presionar su estómago y solamente cuestan 200 pesos, pero por la alta demanda ha estado subiendo de precio. Entre las frases que el muñeco puede decir se encuentra, me canso ganso, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, lo que diga mi dedito. Esto ha llamado la atención de millones de ciudadanos que apoyan a la cuarta transformación, tanto en México como en el extranjero. La figura caricaturizada del mandatario federal fue creada para su campaña en el año 2006 y a partir de ahí se popularizó entre los seguidores. Tal ha sido el impacto de la caricatura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió su uso a Morena o a cualquiera de sus candidatos durante las campañas electorales. Pero el presidente no se ha quedado callado y así fue como el famoso muñeco Amlito llegó a la mañanera. Gracias por ver el video. Pero hoy, en la conferencia mañanera, una mexicana que estudia en Holanda, Marieta Bares, hizo un trabajo espectacular al presentar esta intro para las mañaneras del presidente López Obrador, que sin duda alguna dejó un buen sabor de boca al presidente de México. ¡Veamos! Es este, sí, es un artista, porque hace este, sí, ¿vive? ¡Veamos! 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 Es una joven, creo que está mexicana, que está... Pregúntale a Jessy, creo que es una aportación de ella. Hizo algo cuando nos reunimos con la presidenta electa. Mari Tabárez. ¿Mari? Tabárez. Sí, pero parece que está estudiando en algún país. Bueno, ya no hablemos más de ella, porque no, yo no, no sabemos si ella quiere que se conozca. Pero sí tiene, creo, su página, ¿no? No, ahí tiene su cuenta de Twitter y todo. Sí. Ella misma lo subió. Ella lo subió. Sí. Y... ¿Por qué no? No, ya es mucho. Te iba a decir que dijeras cuando, cuando estuvo aquí la presidenta electa. Hizo uno también. A ver, ¿por qué? Que vive en Holanda. En Holanda. Es una artista, es una creativa porque no es fácil hacer eso. Es una artista, es una artista, es una artista, es una artista. No, ya está. Pero usted no camina. Ahí no caminamos. Nada más es así. Es un estilo, es una foto nada más Ella la publica, ese es su mensaje Amor con amor se paga En respuesta a lo que se publicó Así, lo puse El chiste Es que le puse Miren la creatividad de María Tavares Los mexicanos no somos acartonados Ni frívolos Somos ingeniosos Sí, sí Pero yo no sabía Qué bueno que Lo notas Ya ven que salió un amlito Ah, ya no puedo hablar de eso Que habla el amlito Y dice, lo que diga mi dedito ¿Eh? ¿A dónde hay? ¿Tienes uno? A ver, pásalo No, pero ya este Es Isabel Esto lo hago también ¿Saben por qué? Por los que viven de esto No, ellos no Para nada No le digas mi dedito Me canso ganso Isabel, prepárate para la multa Adiós, adiós Los del bloque conservador Están Muy nerviosos Y tienen mucha influencia En el Instituto Nacional Electoral Y en el Tribunal Electoral Imagínense que el Tribunal Electoral Prohibió Los muñequitos De ya saben quién Ese Ahora sí que De caricatura Tribunal Electoral Prohibiendo Los muñequitos De ya saben quién ¿No tienes ahí Los muñequitos? Pero hay De muchos estilos Esos son De un caricaturista Que no quiero mencionar Porque lo voy a perjudicar Pero ya estos Ya son de dominio público Ya los prohibieron Entonces Así te contesto En este caso De los amlitos ¿Su gobierno Interpondrá algún recurso? No, nada Nada, nada Es que Muestran el cobre Nos ayudan Son buenos promotores De la transformación No Te tenemos que Agradecer Porque llegar A estos extremos Entonces No Me extraña Nada Pero pues vamos A seguir adelante Enfrentándolos Y aprovecho también Aunque algunos De mis compañeros Se puedan enojar Cosa que lamento Este Por ejemplo Sí Sí Este Este tipo de productos Por ejemplo Nadie se lo Sí se Bueno Bueno No, no importa Ahorita Ahorita les Invito al desayuno Este Saliendo Entonces Este producto Por ejemplo Ya se rayaron Y los tamales Y los tamales También ahora el 2 Entonces Este producto Por ejemplo Lo hace un migrante De San Francisco Con su figura De hecho Me pidió Que se lo entregara Esta es una de las cosas Que le han bloqueado Por ejemplo En Mercado Libre Que es una de las plataformas Y que dice Que no sabe por qué Él lo diseñó En 3D De hecho Me pidió Que se lo Que se lo Entregue A ver Pasa No, no No voy a No voy a Compartir tamales Este Además Porque eso es El día 2 La Candelaria Pero sí Vamos a Esto es de un migrante ¿No? Es de un migrante De San Francisco Se llama Miguel Alvarado De hecho Me pide Que si le puede firmar Uno Otro Aparte de ese Para Tamales Ya les dije Entonces Este Ahí está ya Ahí está ya No, no No Hasta la carta Viene Cominero El certificado De autenticidad Para los que no han desayunado Mis adversarios No se vale Enojarse Ya no Tamales Va a seguir Va a seguir la transformación Bueno Muchas gracias Al compañero Migrante Muchísimas gracias ¿Cómo se llama? Miguel Alvarado Miguel Alvarado Miguel Muchas gracias Muchísimas gracias Y muchas gracias A toda la gente Que me envía Sus Obras Que son muy creativos Muchas gracias Que no tengo oportunidad De agradecerles En lo personal Y No es para que me Estén Mandando Me han mandado Muchas Cosas Piensan A veces Me mandan De regalo Corbatas ¿No? Y este Y si me las pongo Este No Que es su Su gusto Pero muchas gracias 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 ¿Cómo se llama? 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 Gracias por ver el video.